La primera es María José Punter, es valenciana. Ella es profesora en el IES Federica Monseni, aunque actualmente desarrolla su labor en la Consejería de Educación y Formación del Profesorado. Ella tiene un proyecto que se llama Ayúdame y te habré ayudado, que mereció el premio Orientación EducaWeb, pero casi mejor que nos lo cuente ella. ¿Sí? Hola, muchísimas gracias por todo. A ver, muchos de los que me conocéis aquí sabéis lo difícil que es para mí estar en un escenario con un micrófono y no cantar. Pero es que cometí un error. La semana pasada ensayando me escuchó mi hijo y cuando escuchó la canción de Ayúdame y te habré ayudado, claro, me dijo, mamá, no se te ocurrirá, es adolescente. No se te ocurrirá, ¿verdad? Fracaso absoluto, ni lo sueñes. Es más, dame tu palabra. Yo le dije, no, Tete, dame tu palabra porque no me fío de ti. Entonces la tuve que dar, por lo tanto no os voy a cantar esta, os voy a cantar otra. Técnicamente no incumplo, ¿no? Vale. Entonces sería esta, fijaos. Y además es mía. Muñequito rojo no podemos cruzar, con el muñeco en rojo no podemos pasar. Muñequito verde podemos cruzar, ahora han parado los coches, podemos ya pasar. ¿Cómo os habéis quedado? Contextualizo. Cuando esto lo vea mi hijo Rubén, tengo mellizos, ahora veréis. Cuando esto lo vea mi hijo Rubén dirá, mátame camión, lo sé. Pero os lo voy a contestualizar, ahora veréis. Pasamos de la canción a la peli. Debajo, en cada uno de los asientos tenéis unas gafitas, son de realidad virtual, estamos en el País Vasco. Buscad. He dicho en el País Vasco, no en Silicon Valley. Olvidaros, es broma. Vale. Entonces, vamos a imaginar, seguimos imaginando. Hasta que eso llegue, me comprometo cuando llegue a hacerlo. Entonces, cuando eso llegue, veréis que en la protagonista, lo que vamos a hacer es irnos a una película en la que yo estoy llegando a un semáforo en rojo, muñequito rojo, muñequito verde. No iba de extraterrestres. Y a mi lado, os voy a presentar a mi pareja, muy cerca de mí, muy, muy, muy cerca. Un hombre precioso, un hombre con una, bueno, un morenazo, fuerte, de todo. Yo lo miro, él me mira, me devuelve la mirada, le sonrío, me sonríe. Y en ese tiempo ha pasado el color rojo al color verde. Me da la mano, cruzamos juntos la calle. Ese hombre se llama Sergio, es mi hijo y tiene autismo. Sergio tiene un autismo grave. Tiene un autismo que no mantiene comunicación verbal de ningún tipo. Es no significativa, puede repetir palabras, exclusivamente palabras. Pero hemos descubierto él y yo que nos podemos comunicar y nos comunicamos muy bien a través de la música. Por lo tanto, desde las seis y media que se levanta hasta las diez que se acuesta, mi vida es un concierto con él. Todo es música. Y esa es la que utilizamos cuando pasamos y cruzamos el paso de cebra. Sigo con el experimento. Meteros ahora vosotros también en la película. Meteros con nosotros dos. Estáis en esa acera, ¿vale? Y sois las personas que normalmente nos rodean a nosotros. Fijaos, hay personas, hay cuatro niveles, os las voy a contar. Me gustaría que interiormente vosotros os metieseis del uno al cuatro. Hay personas que ni siquiera nos escuchan, no saben que estamos ahí. No nos ven, van a lo suyo. Hay otras personas que nos escuchan, nos han visto. Se giran y se apartan ligeramente. Uf, pues son un poquito raros, no sea cosa. Hay otras personas, un tercer nivel, que se giran, nos sonríen, sobre todo a mí me sonríen y me dicen, ¡ay, caray! ¿Vale? Y hay otras que se acercan, nos sonríen y se meten con nosotros en ese papel. Aplauden, nos siguen, incluso algunas llegan a intentar cantar una canción que nunca habían oído. ¿Vale? Eso es la inclusión. La inclusión requiere dos palabras. Una de ellas la vais a ver mucho en este periódico que os he traído aquí para hablar de mi periódico. La inclusión requiere acompañamiento y ayuda. Si no hay acompañamiento y no hay ayuda, no hay inclusión. Veréis que la ayuda está aquí por todos los sitios. En mi proyecto, que lo tenéis publicadísimo en Intef y ya lo habéis visto mil veces y no os iba a hablar en cinco minutos de él, veréis que se trata de eso. La base de todo, y todo esto lo he contado para llegar a esa palabra ayuda, es cuando yo descubrí al alumnado que no sabía ni ayudarse, ni pedir ayuda, ni recibir ayuda. Si eso no lo completamos, si ese primer paso no lo sabemos.